En abril del año 2011, el legislador presentó la iniciativa de nueva ley de comunicación gubernamental, que pretende transparentar el uso de los recursos públicos para la contratación de los servicios de publicidad en los medios masivos, pues actualmente, hay que decirlo, hay muchos servidores que desvían esos recursos para promocionar su imagen en la televisión, que bien podrían utilizarse en salud y en educación. Esta ley evitaría, además, que la publicidad gubernamental se convierta en un instrumento de censura, castigo o premio a los medios de comunicación, dependiendo de si su línea editorial beneficia o perjudica al político.